Andala, vámonos al Zumba Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Con este ritmo Zumba, con este ritmo Zumba Mueve la cintura y también los pies Ponte tus leggings y vente a disfrutar Con este ritmo Zumba vas a gozar Y los cumbiatos se ponen a bailar Este ritmo que es sensacional Que pone a la gente a bailar Esta noche ven a disfrutar En la laguna se sabe gozar ¡Cumbiatos! ¡Ritmo Zumba! Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Con este ritmo Zumba Con este ritmo Zumba ¡Cumbiatos! 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 Y voy observando que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y su descanso lo ocupa para soñar Después de ocho horas ya está laborando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la pliega que hay a diario Ya no alcanza para progresar Ya se han pasado decenas de años Pues en un mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar ¡Cumbiatos! ¡Cumbiatos! ¡San Rosana! ¡Cumbiatos! Y la carencia Y los salarios Por lo que gano en esta empresa No me alcanza para tragar Y la carencia Y los salarios Si yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar Y la carencia Y los salarios Por lo que gano en esta empresa No me alcanza para tragar Y la carencia Y los salarios Y yo le digo a mi Teresa Vente vamos a bailar Porque en Antidopi El salario, Santa Sabina La matita, los de abajo El salón, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene El chile que te mantiene y en la cama te entretiene Y en la boca lo retiene, mejor trae a tu pareja Y sócale una oreja pa' que mueva la cintura Y le dé la calentura y después de la sobada Ella ya no quiera nada y te diga Que no, que no, que no, que no, que no Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como la tarde al sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Hoy puedo enloquecer Si no la ven más Si no la ven más Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia, Tom! Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora es tiempo de marcha Será mejor Si nuestra soledad Si el cielo se cubrió Quizás mañana No es lo ñazgo que hay de atrás Y si me dices que tu amor me esperará Con esa luz que mi sendero alumbrará Volveré Y volveré Con una vez que retorna en tu unidad Pero que pronto volveré Y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre tu me das Que tu me das ¡Ay, amor! ¡Cúmbia, tórabe! ¡Ay, amor! Nunca comprendí el porqué de tu partida Lenta es mi agonía, yo sigo pensando en ti Tu sorpresa me llevé cuando te vi del brazo de él Siendo muy feliz, ahora sé que eres él Lleva la semilla de una vida, comprendí Yo solo fui un tonto para ti ¿Y qué hago yo con este amor que siento por ti? ¿Y qué hago yo con este sentimiento que vive en mí? ¿Y qué hago yo, mi amor? Tú dime qué hago yo Si para ti fue fácil olvidar ya nuestro amor ¿Qué hago yo? Nunca comprendí el porqué de tu partida Lenta es mi agonía, yo sigo pensando en ti Tu sorpresa me llevé cuando te vi del brazo de él Siendo muy feliz, ahora sé que eres él Lleva la semilla de una vida, yo sigo pensando en ti ¿Y qué hago yo, mi amor? ¿Y qué hago yo con este amor que siento por ti? ¿Y qué hago yo con este sentimiento que vive en mí? ¿Y qué hago yo con este sentimiento que vive en mí? Díganme dónde está Ay amor ¿Dónde estarás? Me levanto yo a caminar Recorriendo voy la ciudad muy tranquilamente Me quisiera yo encontrar Con la mujer que me haga ver todo diferente Y si no la llevo a encontrar Me tendré yo que conformar solo y en mi mente La tendré yo que recordar Como el viento que viene y va Y por ahí se pierde Y si la llevo a encontrar Qué gran felicidad Y si no la llevo a encontrar Díganme dónde está Y si la llevo a encontrar Qué gran felicidad Y si no la llevo a encontrar Díganme dónde está Y si la llevo a encontrar